A pesar de las pastillas que usé para olvidar A pesar de las locuras que usé para olvidar Aún sueño contigo y en mi mente siempre estás Nada ha cambiado el tiempo, me aboró como ayer Y a la distancia hay de cariño, tu imagen y tu ser Aún sueño contigo y en mi mente siempre estás Maldigo todo si no estás aquí conmigo Me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo Soy una planta, arrancaste mis sentidos Pero aún pienso en ti Maldigo todo si no estás aquí conmigo Me faltan fuerzas, ya no sé si no estás aquí conmigo A pesar de las heridas que dejaste al marchar De dormirme en los bares y en plazas despertar A un sueño contigo y en mi mente siempre estás Maldigo todo si no estás aquí conmigo Me faltan fuerzas ya no sé si sigo vivo Soy una planta arrancaste mis sentidos Pero aún pienso en ti Maldigo todo si no estás aquí conmigo Me faltan fuerzas ya no sé si sigo vivo Soy una planta arrancaste mis sentidos Pero aún pienso en ti Pero aún pienso en ti Pero aún pienso en ti Maldigo todo si no estás aquí conmigo 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 Gracias.